Estamos en un barco de cerco y estamos con Ramón, que es el armador del barco. Y bueno, estos barcos ahora mismo están a por el chicharro, pero según me dice Ramón, no hay chicharro. Y sin embargo hay mucha sardina y mucho boquerón, pero no se puede coger. Entonces están haciendo un pan con hostias, porque no hay manera de sacar, porque este barco tiene una tripulación de 10 personas y tienen que parar ahora, van a parar tres meses hasta marzo, que son gente que tendrá que ir al paro o tendrá que ir a algún sitio. Y hablamos de que a lo mejor este jurel que puedan pescar se está pagando entre 0,60 y 0,80. Entonces me dice que es un poco muy complicado el continuar con el tema de la pesca. Y nada más. Estos son barquitos que salen y entran en el día, salen a la noche y entran en el día. Más o menos, ¿no, Ramón? Sí, sí, explícaste bien la cosa. Y lo mejor es puntualizar eso, que podemos pescar jurel, que no hay, muy poca cosa, y hay cantidad de anchoa y sardina, que según los políticos terminamos el TAC y estamos muriendo de hambre. Vamos a tener que parar, pues, aunque no queramos. Lo que me contabas de lo del desguace, ¿qué es exactamente? Eso dicen que hay ahí una cantidad de dinero que viene, creo, de la comunidad, que van a probar el que quiera para definitivo, la parada definitiva. Te dan un dinero por GT o tonelada, pero no se sabe todavía si va a ser cierto o no. Bueno, básicamente es que entregas el barco y dejas de faenar. Exacto, el barco lo desguazas, desaparece y dejas de faenar. Y me dijiste que si sigue así la cosa, pues que habrá que verlo, ¿no? Si sigue la cosa, pues habrá que pensar, aunque no quieras, yo puntualmente, me gusta lo que hago, no tengo prisa en parar, pero lo que quiero es que me dejen trabajar, pescar, para darle un sueldo a diez personas que tengo aquí, pues, un sueldo satisfactorio, claro. Pues así está el patio, así está la cosa. Así que nada, chicos, nos vemos en otra.